Me gusta mucho, y este le chingaste con países, ¡márquenle! ¡Lumbre! ¡Muchas, caballos! Inruiz y yo Edwin Cáceres ¡Ay, yo! Aquí es el servidor Este, subimos dos videos y les gustó ahí más o menos Nosotros no somos de una familia pobre, ¿verdad? Así que tú digas muy pobre Pero tampoco había dinero Cuando yo quería cantar, pues no me dejaba ni mi mamá, ni mi papá y pues no era algo de su agrado entonces me salí de la casa Le batallé fuertemente pero aprendí a valorar lo que era el dinero ¡Gracias!